Música Ese terutero, el ritmo de moda para las muchachas de la nueva ola Ese terutero, el ritmo de moda para las muchachas de la nueva ola Porque el terutero nos trae alegría, se canta y se baila De noche y de día, porque el terutero nos trae alegría Se canta y se baila, de noche y de día Bueno, ahora todo el mundo a prestar atención Cuando se diga estatua, todos quietos, listos ¡Estatua! ¡Manos arriba! ¡Ja, ja, ja! ¡Estatua! Bueno, el de gafas, muy mal, muy mal ¡Manos abajo! Es el terutero, el ritmo de moda para las muchachas de la nueva ola Es el terutero, el ritmo de moda para las muchachas de la nueva ola Porque el terutero nos trae alegría, se canta y se baila, de noche y de día Porque el terutero nos trae alegría, se canta y se baila, de noche y de día Sigan, 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 sigan Ahora todo el mundo La de rojo está muy bien Muy bien la de rojo Y el viejimo también ¡Estatua! Muy bien, muy bien ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! Bueno, y no la... ¡Estatua! ¡Ja, ja, ja! ¡Manos abajo! ¡Cusiva! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!